Estas visitas han comenzado con alumnos del Colegio Campo de Gibraltar de 4 y 5 años que han recorrido el Jardín de los Bonsais situado en el Parque María Cristina y acompañados por voluntarios de la asociación, quienes les han explicado las distintas especies y han desarrollado un pequeño taller. Por su parte, la Teniente Alcalde Delegada de Turismo Susana Pérez Custodio ha valorado esta iniciativa dado que pone en valor una afición muy arraigada en la ciudad, implicando una concienciación ambiental cuyo desarrollo en los más pequeños resulta fundamental y agradece así la colaboración que presta en este y otros muchos momentos la asociación.